En México, miles de cristianos salieron a las calles principales de la capital para celebrar la resurrección de Jesús. Al mismo tiempo, los asistentes a la llamada Marcha de Gloria clamaron para que se detenga la violencia que azota a la nación azteca. Humberto Romero informa desde el Distrito Federal. En la culminación de la Semana Santa y en víspera de la conmemoración de la resurrección de Jesucristo, miles de cristianos participaron en la tradicional Marcha de Gloria, que se celebró por 16 sábaves en la Ciudad de México. Los participantes, miembros de diferentes iglesias, realizan un recorrido por reforma hasta llegar al Zócalo Capitalino. En el trayecto van orando, intercediendo por el país, alabando, cantando y, como lo dicen los participantes, testificando de un Dios vivo. Este testimonio es para que mucha gente crea verdaderamente en la unidad, en la oración que Jesús hizo. Como aspecto sobresaliente este año, los participantes de la marcha, justo frente al ángel de la independencia, se postraron y comenzaron a pedir perdón por los pecados de la nación, momento muy emotivo que se vivió en el trayecto, para después continuar con su recorrido habitual. Otro aspecto a destacar es la unidad de la iglesia, lo que según los participantes, es un avance en el pueblo cristiano en México. Buscar la unidad del pueblo de Cristo, todos aquellos que han conocido de Jesús, todos aquellos que son cristianos evangélicos, queremos que haya una unidad y que juntos podamos mostrarle primeramente al pueblo de México que en México hay un rey y no una reina. Este año la marcha se dedicó a los jóvenes, ya que son ellos quienes podrán lograr la transformación de nuestra nación, según los organizadores. Hemos visto una gran participación de jóvenes, donde hemos visto cómo una generación se ha volcado a proclamar el nombre de Jesús en todas las calles. También se caracterizó por llevar un mensaje de paz, en contra de las adicciones y la violencia hacia los niños y mujeres, así como en interceder por los gobernantes y las autoridades, por quienes oraron pidiéndoles fuera dada sabiduría para gobernar. Y es nuestra responsabilidad y responsabilidad de la iglesia de orar por todas nuestras autoridades. Una vez que la marcha llegó al Zócalo, un templete los esperaba, donde hubo alabanza y mensajes por diferentes líderes cristianos, desde México para Mundo Cristiano, Humberto Romero.